Puro apoyo, puro apoyo desde la frontera hasta Yucatán Puro apoyo chivo, toda la república están los quinto soldados Estaba marcando Centroamérica, Suramérica y todo Estados Unidos Sobre Spayback, vámonos Tengo carnales, yo por el DF, de la frontera hasta Yucatán Por todo el mapa, por todos los lados, las lesiones siempre allí estarán Tengo carnales, yo por el DF, de la frontera hasta Yucatán Por todo el mapa, los quinto soldados, las lesiones siempre allí estarán Por todo el mapa, se han regado, siempre firmes, no me han abandonado No hablen de más, tienen que tener cuidado, pues a la hora están los quinto soldados Vengo del Centro Carnal, el chivo salió del corral Del local se hizo internacional, pero regreso a mi pueblo natal En mi casa laguna, piedra y petante, mi jefito vendiendo frijol y tomate Vida un poco ruda, pero sigue adelante, aquí no hay pijón, solo garra y aguante En toda la patria, sigue el apoyo, sigue la lealtad, eso es otro rollo Nueve producciones, ya en el mercado, todo es real, nada fabricado Tengo carnales, yo por el DF, de la frontera hasta Yucatán Por todo el mapa, por todos los lados, las lesiones siempre allí estarán Tengo carnales, yo por el DF, de la frontera hasta Yucatán Por todo el mapa, los quinto soldados, leales que les siempre allí estarán Donde quiera que me paro, hay chingo de paro Fuesen todos lados, se encuentran los soldados, dominó barajadados Todos lo apostamos Y al cabo que al final, nada nos llevamos No bajamos la guardia, otro la aprovecha Si tapan el camino, les abrimos una brecha Derecha la flecha, sin levantar sospecha Prendan la mecha, que la muerte siempre acecha Pase la antorcha, caducó su fecha Salen de la cancha, si no están en la lucha Echa con hacha, marcha capucha Cancha la mancha, guacha la brocha Odio que el fuerte, del débil se aprovecha Disfruta la noche, de diabra revancha Tengo carnales, yo por el DF, de la frontera hasta Yucatán Por todo el mapa, por todos los lados, las lesiones siempre allí estarán Tengo carnales, yo por el DF, de la frontera hasta Yucatán Por todo el mapa, los quinto soldados, las lesiones siempre allí estarán Estado en el jale, desde que era morro Este morro ya ha rayado el disco SM1, ya sabe mi apodo, todo lo que he hecho siempre sea mi modo Been in the game for over ten years, rebazo my PSO Just everywhere, ain't never had no fear Invest my money, dope, oil it and I flip it, uh Forget a hater, I scratch them off on my hit list Good product, so solid, here it's your wish list Simple, don't you get the memo, music a perrona, no slowing down, no frenos Quinto soldados, me han hecho el paro En cada estado controla, pues ese es claro El jefe dijo, abusado, canijo, las calles un acertijo, trucha desde morrillo Since I'm young and I've been holding it down, controlling the blacks now We've been holding the crown Tengo carnales, yo por el DF, de la frontera hasta Yucatán Por todo el mapa, por todos los lados, leales fieles siempre ahí estarán Tengo carnales, yo por el DF, de la frontera hasta Yucatán Por todo el mapa, los quinto soldados, leales fieles siempre ahí estarán Tengo carnales, yo por el DF, de la frontera hasta Yucatán